Una cosa que yo voy a decir es que así como lo ves Belgrano es el más grande del ascenso por el momento o sea, es más grande que Patronato y Aldo Cidi pero no es más que San Martín de Tucumán no es más que Instituto de Córdoba ¿En historia decís? Históricamente y por datos Belgrano es el club más chico de Córdoba es el equipo con menos tiempo en primera es el equipo ¿Cómo se llama esto? con menos copas ganadas es el equipo con menos clásicos ganados o sea, así hablamos de datos Instituto Córdoba es mucho más decente que Belgrano, que Belgrano